Las dietas keto o keto, como se les conocen aquí, o incluso las que son bajas en carbohidratos, podrían acortar la vida. Así lo afirma un estudio de la Universidad de Harvard, que indica que el pan, el arroz y la pasta deben tener un espacio en nuestro plato. Vamos con Claudia Espina en Nueva York, quien tiene más detalles sobre este estudio. Mari, pues muchos recibieron este estudio con asombro, pues los carbohidratos han sido el principal motivo de preocupación en cuanto a dieta se refiere. El estudio revela que comer demasiados o pocos carbohidratos podría ser dañino para su salud. Pero entonces, ¿cuál sería esa medida perfecta? Hablamos con una nutricionista. Las dietas de moda que incentivan a dejar el pan, las papas y las pastas parecen hacer más daño que bien, según un estudio de Harvard, donde estudiaron a más de 15,400 personas. La noticia alegró a muchos que dicen comer carbohidratos con moderación y disfrutan de buena salud. ¡Oh, no, qué malo! ¿Y por qué tú crees que estamos así? ¿Por qué tú crees que comiendo pan? Yo como el pan en la mañana, mi arroz en la tarde no puede faltar, y sobre todo la pasta, porque me gusta la pasta. El estudio asegura que el gran problema de salud pública se ha desencadenado de dietas extremas, como las que hace Sofía Villa para mantenerse en línea, dejando de comer carbohidratos, reemplazándolos por carne, queso y legumbres. En la mañana me comía un huevo hervido y nada más. Esta nutricionista nos aclara que todas las dietas son buenas para perder peso, pero lo que es más importante es considerar los efectos en la salud. Los carbohidratos sanos, entre los granos enteros, por ejemplo, está la quinoa o el arroz integral, también pudiera estar el camote o la papa dulce, también pudiera estar la yuca en algunas instancias, sobre todo hervida, para las personas que les guste, y acompañada de legumbres o verduras o ensaladas. Según los científicos, si su dieta se compone de mitad carbohidratos y mitad legumbres y proteínas, usted podría tener mejor salud y más años de vida. Pero si por el contrario, usted casi no come carbohidratos, o si los consume exageradamente, usted no solo podría sufrir de enfermedades críticas, también podría perder más de cuatro años de vida. Para la experta, lo más saludable frente al consumo de carbohidratos es hacerlo durante el día y con moderación. Yo en la noche no recomiendo carbohidratos, ¿por qué? Porque tenemos todo el día para consumirlos y definitivamente nos ayudan para la pérdida de peso. El llamado a los amantes de las harinas y las grasas es comer con mesura, y a los que las evitan, es el de animarse a consumirlas para extender la vida. ¡Ay, que vive el pan! El estudio pone fin a un debate de décadas sobre si incluir carbohidratos y grasas o no. Lo que queda claro es que hay que evitar cualquier dieta extrema y consumirlos, obviamente, con moderación y sin culpa. Desde Nueva York, Claudia Ospina, sigo contigo en estudio. Esa es la clave, nada con exceso y todo con medida. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima. Y dice que Megan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud.